Las notas pasaron y de vez en cuando escuchaban ruidos extraños, golpes, arañazos. Pero nunca nadie pensó que venían de dentro de la casa. Pensaban que eran los vecinos, que era la calle, que eran gatos callejeros, que eran ratas. Sin embargo, una noche, bien entrada la madrugada, un terrible estruendo los despertó a todos. ¡Suscríbete al canal! No voy a grabarlo con esto, pero va a ser que no. Va a ser que el chiste no tiene gracia. Pero antes de empezar, como siempre, dos cositas. La primera es que, por favor, cuando mandéis vuestras experiencias al email, atentos. Porque si las selecciono, responderé. Por favor, revisad los emails. Porque si no me respondéis después y no nos ponemos de acuerdo, pues no puedo traer las historias. Por favor, revisad los emails. Y lo segundo que os quiero comentar es que me pedís un montón la sección, pero a niveles que no os podéis ni imaginar, que hasta os cagáis en mis muertos si no la traigo. Pero luego la traigo y no veo movimiento. No veo que dejéis comentarios, que deis me gusta. No veo movimiento. Entonces, please, si os gusta la sección, dejadme un buen like ahora mismo y un comentario aquí abajito. Y seguiré trayéndola. Dicho esto, ahora sí que sí, si os interesa el tema de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Lo que voy a contar a continuación ocurrió en las Navidades de 2001, cuando Samantha tenía 9 años. Su familia siempre tuvo la costumbre de reunirse por Navidad y pasar a lugares distintos. Alquilaban una casa, un bungalow, y se reunían allí para pasar fin de año y reyes. No todos tenían la suerte de tener vacaciones durante todo el periodo navideño, pero al menos una parte de esos días los pasaban juntos. En mi familia somos muchos, ya que mis abuelos paternos tuvieron 10 hijos. Y todos ellos, a excepción de los dos pequeños, también tuvieron descendencia. Alquilar una casa entre todos siempre resultaba bastante económico. Pero, pasados dos o tres días de convivencia, acababa saliendo muy caro. Samantha me comentó que como en todas las familias, la suya tenía algunos problemillas. Todas las fiestas, alguien se pasaba de listo y hacía un comentario que ofendía a alguien. Y automáticamente todos empezaban a discutir. Se gritaban, se decían mil cosas, y juraban que el año siguiente no volvieran a verse. Pero al final, volvían al punto de partida. Volvían a adquirir una casa, volvían a quedar, y una vez más, volvían a pelearse. Lo curioso aquí es que según Samantha, no se soportaban entre sí. Los tíos no se llevaban bien, los primos se odiaban. Pero a todos les unía el mismo punto común, los abuelos. Todos amaban a los abuelos. Y por ellos, todos los años, repetían lo mismo. Sin embargo, a mediados del 99, falleció el abuelo. Y a principios del 2000, lo hizo la abuela. Así que la tradición acabó para siempre. Los hijos dejaron de llamarse, de quedar, e hicieron directamente como si no se conocieran entre sí. Aún así, los padres de Samantha seguían amando las navidades. Así que siguieron la tradición un poco a su manera. En 2001, mis padres adquirieron una casa en un lugar remoto. Y nos fuimos allí sobre el día 24 con mis hermanos mayores, Fran y Eric. La idea de mis padres era llegar, deshacer las maletas y decorar la casa con varios adornos. Recuerdo que trajimos un árbol y todo. Mi madre y yo montamos el árbol. Fran y Eric decoraron las escaleras. Y mi padre colocó luces por fuera de la casa. La residencia de Alquilaron era una casa de dos plantas. Tiene tres habitaciones, dos baños, una cocina abierta, un pequeño salón, una chimenea y un patio trasero. Tenía todo lo que buscaban para las perfectas navidades. Y los niños estaban encantados. Sin embargo, más pronto que tarde, comenzaron a ocurrir eventos extraños. Una noche, mientras veían la tele juntos, las luces del árbol parpadearon. Eran esa clase de luces que funcionan con pilas y que tienen varias combinaciones a medida que pasan los minutos. Primero parpadean, luego se iluminan de forma fija, después se apagan y se encienden lentamente. Pero de forma inexplicable, se estancaron en el modo parpadeo. El parpadeo de las luces era constante y nada tenía que ver con el que habían visto minutos atrás. Así que el padre de Samantha se levantó del asiento, fue hacia el árbol y agarró la caja de las pilas. Y en ese momento, los plomos de la casa saltaron y la familia se quedó a oscuras. A partir de aquí, las cosas fueron de mal en peor. Día y noche, esa casa estaba muy fría. Esto podría ser perfectamente normal. Estamos en diciembre, en invierno, en una casa antigua. Y además esta, está a mitad de la montaña. Pero aquí viene la parte siniestra. Como hacía tanto frío en esa casa, la familia organizó una pequeña excursión en busca de leña. Fueron al bosque, tomaron ramas, cortaron algo de madera. Fueron a la casa e intentaron encender la chimenea. Pero esa madera no prendía. Se pasaron horas intentando encender el fuego. Pero no había forma alguna de conseguir una pequeña llama. Usaron pastillas, usaron periódicos. Y los padres de Samantha juraban y perjuraban que esa madera no estaba húmeda. Que estaba seca, que era perfecta. Pero aún así, no había forma de encender el fuego. Insistieron, insistieron. Y finalmente, después de muchas horas, lo consiguieron. Pero lo impactante aquí es que ese fuego no calentaba. La casa era tan fría que el calor del fuego ni siquiera se notaba. Nos pasaron algunas cosas más, igualmente raras. Mi madre ponía la olla al fuego. Se de la cocina para hacer cualquier cosa. Y cuando volvía, el fuego estaba apagado. Dejabas la luz prendida en alguna habitación. Y en cuanto salías, se apagaba sola. No era una casa moderna. Así que no tenía ascensores. Y no tiene ningún sentido que todo eso estuviera pasando. Una noche, cuando todos dormían, los hermanos de Samantha salieron corriendo de su cuarto y pegando gritos. Armaron tanto jaleo que toda la familia se despertó. Y cuando los padres saltaron de la cama y fueron a prender las luces, éstas no funcionaban. Yo esa noche no me enteré de nada. Pero cuando fui más mayor, me contaron lo que había pasado. Mis hermanos decían que por las noches, el suelo de su cuarto, el cual era de baldosas, crujía como si alguien lo estuviera pisando. Bromeaban diciendo que compartían cuarto con un fantasma. Y esa noche, Fran, de 16 años, hizo bromas al respecto. Él dormía en la litera de arriba. E Iker, de 14 años, dormía abajo. Se ve cuando el suelo empezó a crujir. Soltó el típico, ¿hay alguien aquí? Y el suelo dejó de crujir al momento. Y entonces, él continuó. ¿Cuál es tu nombre? El suelo crujió lentamente en dirección a esa litera. E Iker se puso nervioso. Le pidió a Fran que se callara. Que dejara el juego. Que ese juego ya no tenía gracia. Pero Fran, esa clase de personas que no saben cuándo parar. Si empieza una broma, no parará hasta quemarla. Y eso fue exactamente lo que hizo esa noche. Insistir con aquellas preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y de la nada Iker saltó de la cama. Y echó a correr, haciendo mucho ruido. A Fran le entró la risa floja. Y se incorporó en la cama para llamar a Iker. Pero no podía. Estaba tan muerto de la risa. Que no podía articular palabra alguna. Y entonces notó que alguien empujaba su colchón. Desde abajo. Como si alguien se hubiera metido en la cama de Iker. Y desde allí estuviera empujando el colchón. Empezó desde los pies. Y muy despacio. Fue moviendo las manos. Y haciendo crujir el viejo metal. Fran creía que se lo estaba imaginando. Pero entonces escuchó una voz. Decir lo siguiente. Aquí soy un rey. Los padres de Samantha no se creyeron la historia. Estaban seguros de que los chicos. Les sugestionaron tanto con el tema del fantasma. Que acababan imaginando cosas que no tenían sentido. Así que se negaron a volver a casa. Habían pagado para pasar todas las fiestas en aquel lugar. Y no se iban a ir por una simple tontería. Pero pronto las cosas serían demasiado evidentes para todos ellos. La tarde del 5 de enero de 2002. Samantha dejó debajo del árbol galletas, leche y agua. Normalmente la gente deja estas cosas antes de ir a dormir. Pero la niña estaba muy nerviosa. Así que antes de salir a ver la cabalgata. Arró las galletas, la leche, el agua. Lo dejó todo allí. Y subió escaleras arriba para cambiarse de ropa. Pero justo cuando bajó a revisar que todo estuviera bien. Descubrió que el vaso de agua estaba vacío. Me enfadé muchísimo. Y empecé a gritar acusando a Iker y Fran. Ellos dijeron que no habían hecho nada. Me acusaron de estar inventándomelo todo para meterlos en un lío. Y mis padres para tener la fiesta en paz. Reñaron el vaso, lo pusieron en su sitio. Y nos hicieron salir por la puerta. En dirección a la dichosa cabalgata. La familia esa tarde vio la cabalgata. Recogió caramelos y volvió a la casa. Y Samantha, en cuanto cruzó la puerta de la entrada. Fue directa a ver las galletas, el agua y la leche. Y una vez más, el vaso del agua estaba vacío. La familia entera estaba consternada. Y nadie entendía cómo era eso posible. Así que a modo de juego, a modo de diversión de la última noche en la casa. Los padres hicieron que los niños durmieran junto a ellos en el dormitorio principal. Movieron los colchones, los pusieron por el suelo, trajeron mantas. Al día siguiente tenían que dejar la casa a las 12 en punto. Pero ellos se levantaron a las 7 y salieron por la puerta a las 9 y 30 minutos. Y ya desde entonces, no han vuelto nunca más. Yo siempre he sido una gran fanática de la Navidad. Cuando era pequeña y vi la película El Grinch, me enamoré de la historia, de los escenarios y de los personajes. Mi favorita era Cindy Lou. Y todas las Navidades le pedí a los reyes que me trajeran su muñeca. Todas las Navidades pedía lo mismo, pero nunca llegaba. Entiendo que era difícil encontrar la muñeca, porque nunca encontré nada así en ninguna tienda. Y creo que los reyes tampoco fueron capaces. Finalmente a uno de ellos se le ocurrió una brillante idea. La abuela de Amalia vivía en México. De una vez al año viajaba a España para ver a los suyos. Siempre que viajaba llevaba consigo muchísimos regalos. Llevaba juguetes, ropa, dulces mexicanos. Así que podríamos decir que era una mujer muy generosa. Otra cosa muy característica de esta mujer es que tiene una gran colección de muñecas de porcelana. Tenía un cuarto entero lleno de muñecas. Estanterías, mesas, todo el suelo. Todo estaba lleno de muñecas de porcelana. Muñecas altas, bajas, de cabello largo, de cabello corto. Su gran obsesión eran las muñecas. Por ello se le ocurrió crear ella misma a la muñeca que su nieta estaba pidiendo. Cindy Lou Kien. En primer lugar, durante varios meses, fue a diferentes mercados en busca de una muñeca rubia de ojos azules. Que era una muñeca delicada, de cabello muy largo, de pestañas tupidas y ojos grandes y expresivos. Y finalmente la acabó encontrando. En segundo lugar, confeccionó ella misma el traje de Cindy Lou Kien. Le hizo una chaquetita roja, unos guantes, unas orejeras. Y las partes que faltaban, las fue consiguiendo en diferentes tiendas. Unas medias, unos zapatitos. Y en tercer lugar, le hizo el peinado tan característico de ese personaje. Agarró gomas de plástico, le hizo trenzas, le peinó todo hacia arriba, usó muchísima laca. Y después, agarró la muñeca, la metió en una caja, la puso en su maleta y viajó hasta España. Fui la niña más feliz con esa muñeca, pero las cosas se torcieron. Una noche, antes de dormir, Amalia cumplió con su rutina de siempre. Se puso el pijama, tomó un vaso de agua, se elaboró los dientes, dio un beso a sus padres, rezó y después se metió en la cama. Y en los pocos segundos, con todo apagado, empezó a escuchar una vocecilla que rezaba en voz baja, en tono burlón. Podía ser un vecino, podían ser sus padres, pero ellos jamás se burlarían de algo así. Y además, esa vocecilla no venía de la casa de ningún vecino, sino del escritorio de esta niña. Un escritorio que estaba repleto de muñecas y entre todas ellas estaba Cindy Lou. Con todo a oscuras, la niña se incorporó en la cama y se dio la vuelta para mirar el escritorio. Y entornando los ojos, vio la silueta de todas las muñecas. Tenía peluches, tenía Barbies y a mitad de todos ellos estaba Cindy Lou. Y cuando esa voz acabó de rezar, la muñeca se cayó. Nada más ver eso, Amalia empezó a gritar. Y todo el mundo acudió a su encuentro. Llegaron sus padres, prendieron la luz, la calmaron y le dijeron que todo eso estaba en su mente. Que los fantasmas no son reales, que la muñeca no estaba viva. Y para que se quedara más tranquila, dejaron su luz prendida y la puerta de su cuarto abierta de par en par. A la mañana siguiente, antes de ir a clase, Amalia fue al escritorio y revisó cada rincón. Buscaba saber la fuente de aquellos rezos. Saber por dónde se colaba el ruido, por dónde pudo escuchar al vecino. Y en esa búsqueda de la verdad, se dio cuenta de que una muñeca había desaparecido. Miró bajo el escritorio, en el baúl, en los cajones. Y preguntó a sus padres dónde podía estar. Pero nadie sabía dónde encontrarla. Y con el paso de las semanas, no volvió a aparecer. A la semana siguiente, se repitió la misma historia. Amalia se pone el pijama, bebe agua, se lava los dientes. Se despide de sus padres, se mete en la cama y empieza a escuchar un siniestro rezo. En esta ocasión, la niña no mira el escritorio. Directamente cierra los ojos con fuerza y grita. Y cuando sus padres llegan y encienden la luz, descubre que le falta otra muñeca. Muy nerviosa le dice a sus padres que Cindy Lou es quien reza por las noches. Y que además es capaz de hacer desaparecer a otras muñecas. Pero como que haré esperar, los adultos no la creen. Dicen que es su imaginación, que ve demasiados dibujos. Y le dicen que si sigue así, le van a quitar la muñeca de sus sueños. Pasan los días y de nuevo ocurre lo mismo. Se apagan las luces, suena el rezo y Amalia grita. Y en esta ocasión, los adultos ya no pueden más. Entran en su cuarto, enciende la luz. Le quitan la muñeca y la castigan una semana sin ver los dibujos. Amalia no sabe dónde guardaron esa muñeca. Si en una caja, si en un armario, si debajo de una cama. Lo único que recuerda, es que un par de noches después, escuchó unos pisecitos correr por el pasillo en dirección a su cuarto. Lo escuchó corretear, entrar en su habitación y trepar por el escritorio. Y cuando esto ocurrió, el dueño o dueña de las pisadas hizo mucho ruido. Tiró libros, libretas. Y todo sonó tantísimo que a sus padres le llamaron la atención. Amalia, vete a la cama, gritó mi madre. Supe entonces que no era mi imaginación y empecé a gritar. Una vez más, mis padres fueron a mi cuarto con la idea de repetirme la misma cantina de siempre. Es tu imaginación, todo está en tu mente. Pero cuando encendieron la luz, los libros del escritorio estaban tirados por el suelo. Y todas las muñecas estaban tumbadas. Todas, a excepción de una que no debería estar allí. Sin diluquen. El padre al principio dijo que todo eso era un montaje de su propia hija. Que se levantó de la cama, que agarró la muñeca, que desmontó todo el escritorio y que se metió otra vez en la cama. Pero las lágrimas y la desesperación de la niña no se podían fingir. Así que el hombre tomó la muñeca, la metió en una caja y la escondió en un lugar que solo él conocía. Y desde esa noche, la niña empezó a dormir con la puerta cerrada. Las noches pasaron y de vez en cuando escuchaban ruidos extraños, golpes, arañazos. Pero nunca nadie pensó que venían de dentro de la casa. Pensaban que eran los vecinos, que era la calle, que eran gatos callejeros, que eran ratas. Sin embargo, una noche, bien entrada la madrugada, un terrible estruendo los despertó a todos. Había sido tan fuerte que el padre de Amalia se levantó de la cama y recorrió todos los cuartos. Y al no encontrar nada extraño, apagó las luces y volvió a la cama. Un escalofrío recorrió de punta a punta la columna vertebral de la pequeña Amalia. Así que ésta, temiéndose lo peor, se levantó de la cama, agarró su baúl y lo rastró hasta colocarlo delante de la puerta. Algo le decía que ese ruido era Cindy Lou. Que Cindy encontró el modo de escapar y que ahora iría a buscarla. Así que la niña colocó el baúl delante de la puerta y se metió en la cama. Y justo cuando lo hizo, escuchó unos piececillos corriendo por toda la casa. Fueron a un lado, a otro, y finalmente fueron por todo el pasillo en dirección a la puerta de su cuarto. No pude escribirte el miedo que sentí entonces, pero te puedo jurar que era real. Esa muñeca estaba delante de mi puerta y podía imaginarla de pie, mirando hacia mi cama. Como si no hubiera una puerta y un baúl que nos separasen. El silencio era espeso y asquerosamente angustiante. Entonces empezaron los golpes. Alguien apagaba la puerta con todas sus fuerzas. Pero no lo hacía desde el suelo, sino desde lo alto. Era como si quien golpeara no fuera una muñeca, sino un hombre adulto fuerte y alto. Muy alto. Empecé a gritar. Y antes incluso de que lo hiciera, mis padres se levantaron de la cama y fueron a mi cuarto. Los padres de Amalia abrieron la puerta y la empujaron fuertemente para apartar el baúl. Y automáticamente empezaron las preguntas. ¿Qué habían sido los golpes? ¿De dónde venían? Le preguntaron si estaba bien. Y mientras su madre revisaba el pasillo, su padre descubrió que encima del escritorio había una muñeca que no debería estar allí. Y esta, como podéis imaginar, era Cindy Lou. Mi padre cambió hacia el escritorio, agarró la muñeca, se fue al recibidor, tomó las llaves y salió por la puerta. No volvió a ver a esa muñeca nunca más. Y te juro que desde entonces no he vuelto a querer saber nada del Grinch. Siempre que alguien menciona la película o me pregunta si la he visto, cambio de tema. No puedo. Simplemente no puedo. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de estos casos? ¿Y alguna vez te pasa algo extraño en navidades? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado muchísimo las historias de hoy. Y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el apartado de correos. Enlace directo donde consigue estos libros. España en Bruja de Expediente Flix Flisher. Y todas pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, no. Twitter no, me lo he cerrado. Pero tengo Facebook e Instagram. Y Twitch, también tengo Twitch. Y por estas redes notifico los cambios, las novedades y multiles charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!